Música Ese calor no está fácil, entonces decidí traer algo suave, para que lo pueda compartir en la casa también, para dieta, para personas que van a la playa, que quieren rebajar, y le traen la quinoa, para que lo pueda consumir en casa. Ya tengo la soya picada, el tomate picado, el pepino, que nos va a ayudar mucho, porque hacer, a tener líquido, nos va a ayudar mucho, el aceite de oliva, el aceite de pimienta, junto con el limón, y la quinoa. La quinoa, voy a repito, la produce tanto olivia como perú, son importadores de la quinoa, la quinoa es el primo, como yo digo, el primo del trigo, eso es como, porque se parecen tanto, la única diferencia es el tiempo de cocción, el tamaño, y que la quinoa, cuando está bien cocido, comienza a situar como un arito blanco, hay otro tipo de quinoa, tanto blanco como negro, el que estamos utilizando es el negro, la quinoa tiene muchas vitaminas, minerales, que es muy bueno para el cuerpo, y lo puedo consumir una vez a la semana, lo puedo comer tanto a la hora de la doce, como en la noche, o como merienda, la quinoa, no solamente prepara como ensalada, también lo puede preparar con arroz, hace un pequeño, un poco de arroz, lo oliga, lo saltea, y lo puedo consumir, tanto con el arroz como la quinoa, la quinoa se está implementando ahora en el país, tiene varios años, y muchas personas están conociendo la quinoa, su contenido, de donde viene, que ya se lo dije, el potencial de su vitamina y sus minerales, ya la combinación perfecta entre la cebolla, el pepino, el tomate, y todo, hace que nuestra quinoa absorbe todo su sabor, y tenga mayor sabor a la hora de comer. Bueno, ya todo está listo, listo, pepino, tomate, cebolla, regalo, todo picadito, ahora vamos a poner nuestra quinoa, como digo, el primo del trigo, la diferencia es el tipo de cocido y el tamaño, vamos a mover, vamos a mover todo, mezclar todo junto, sal, sal, para que le den aceite de oliva, si no tiene limón, porque el limón está un poquito caro, le puedo poner un chorrito de vinagre, un chorrito, también le puedo poner aguacate, lo puedo acompañar con pollo, un poquito de pollo, la plancha, o con camarones, ustedes pueden desear, el tipo de acompañamiento, le voy a poner un poquito, un chorrito de vinagre, un chorrito solamente, un poco más, vamos a mezclar, viene sal, vinagre, aceite de oliva, el pepino, la cebolla, y el tomate, ahora vamos a montar aquí, esto lo puedo poner en la nevera, y lo puedo acompañar con camarones, con la pechuga de pollo, o con lo que tenga gusto o placer, o también se lo puedo comer solo, ahí está, nuestra ensalada de quinoa, para el tiempo de calor, como yo digo, el primo del trigo, ese es el plato ya de hoy, algo refrescante, algo suave, para la calor, que hice este fin de semana, para las personas que están a dieta, que quieren comer sano, lo pueden consumir, tanto a la hora de la 12, como a la hora de la cena, o si tienen un antojo, pues como pueden consumir esto, esto es todo por hoy, ¡Gracias! ¡Gracias!